hola compañeros como estáis bienvenidos al canal una vez más bueno simplemente vamos a hacer un vídeo por algunos motivos en concreto que me están preguntando a menudo por el canal de telegram por el privado por el canal de youtube están haciendo algunas preguntas relacionadas con estas no estas apps en concreto sino relacionadas con el tema de cómo podría ganar cripto monedas fácil o rápido relativamente hablando y que no tenga que hacer ningún tipo de inversión que no tenga que pagar que no tenga que perder mucho tiempo porque al final son scans o son estafas son plataformas que prometen y nunca pagan entonces yo llegué a la conclusión con el tiempo que llevo trabajando con ellas que para mí particularmente estas tres que veis en pantalla son las tres apps que a mí mejor resultado me están dando y que veo que si se puede ganar dinero de una forma rápida y fácil en ellas de acuerdo antes de entrar a daros un pequeño repaso en cada una de ellas que la mayoría ya las conocéis pues simplemente os pediría que si por favor os escribáis el canal dejéis un like cualquier tipo de comentario aportación a la comunidad que veáis que es útil y que puede servir de ayuda la podéis hacer sin ningún tipo de problema también os dejaré el enlace del canal de telegram os podéis unir ahí ya somos casi unas 300 personas más o menos lo estamos ayudando un poco entre todos y todo lo que sea apoyar estas iniciativas pues ayudan al canal a mejorar un poco de acuerdo en lo agradezco de antemano y no os cuesta nada realmente hacerlo vale vamos a hacer un pequeño repaso una por una no me quiero extender demasiado vale tenéis vídeos individuales de cada una de las plataformas en el canal les podéis echar un vistazo yo os voy a dar un pequeño repaso por encima breve para que veáis más o menos de qué se tratan y cuáles son las tres funciones que yo estoy utilizando en cada una de ellas y las que más beneficio me dan y en las que menos tiempo pierdo de acuerdo si entramos en fricas pues simplemente vamos al apartado de tareas y aquí en el apartado de tareas vais a encontrar estas opciones vale yo básicamente y principalmente lo que hizo lo que uso son las encuestas porque porque son cortas y las pagan muy bien vale en las tres plataformas más o menos vais a encontrar lo mismo cpx rewards y bit labs estas son las dos principales que yo estoy utilizando y si entramos alguna de ellas podéis ver si vamos a encuestas cortas shorts aquí vais a encontrar que las encuestas pues ahí lo podéis ver vale dos minutos dos minutos dos minutos cuatro minutos fijaros siempre que estén las cinco estrellas activadas y que me que haya un gran número de personas que la consiguieran realizar vale aquí podéis ver esta 236 puntos y son 56 personas que la han hecho y dura cuatro minutos si pulsáis en ella y automáticamente os parece algo en verde lo podéis hacer si os aparecen ya comentarios de este estilo pasar ya de ella olímpicamente porque no la va a dejar hacer vale vamos a buscar una que aparezca lo que yo os quiero decir si entramos vamos entrando en ellas a ver si alguna de ellas aquí la tenéis vale simplemente con entrar y veis que os pone ya iniciar la encuesta pues si lo podéis iniciar sin ningún tipo de problema porque os va a permitir prácticamente a un 100% hacerla vale son dos minutos de encuesta vamos a tratar de hacerla sin sin perder mucho tiempo y para que más más o menos veáis pues lo fácil que puede resultar hacerla vale tener siempre cuidado con las con las preguntas de falsas y dejarme leer lo que pone pues le pongo que no va a ninguna de las anteriores a ver si me deja hacerla bueno pues no me dejó pero porque simplemente buscaban personas que vivieran en esa área vale yo vivo en londres y no no lo depende depende un poco lo que lo que pulséis cuando la estéis haciendo vale por norma general os deja hacerla no vais a encontrar ningún tipo de problema con eso vale ya veis que son muy cortitas vale cuatro minutos dos minutos vale después tenéis alguna opción en particular dentro de la plataforma que la podéis hacer todos los días en el apartado de rewards aquí por ejemplo se os activa esta escalerita que podéis ver aquí en pantalla ahora mismo vale le dais a doble o simplemente si afirmáis ya vais a ganar 100 sí o sí o si le dais a doble vais a 200 o a 0 vale yo normalmente utilizo el doble si me da 200 los cobros si no me los da pues no pasa nada al día siguiente vale ahí le doy a doblar no me lo dobló me quedé a cero no pasa nada vale y después tenéis el apartado del enlace de referidos que también os van a dar una pequeña comisión por meter los códigos seguirlos en sus redes sociales porque a diario están publicando códigos o el fin de semana sobre todo vale publican códigos donde si los introducís en la plataforma aquí añadir bonos vale venís el apartado de recompensas bonus code simplemente el código que publican en twitter instagram o facebook lo introducís ahí y os van a dar entre 200 y 300 puntos por cada código estar atentos estará que suscritos a sus canales y activar las campanas de notificación para que os aparezcan rápido los las confirmaciones de que ya han publicado los códigos y poderlos introducir rápido si pasó 15 o 20 minutos posiblemente ya no sirva el código porque ya lo han utilizado muchas personas entonces eso es son limitados vale tener cuidado con eso cuanto antes lo hagáis mejor esas son las tres opciones principales que yo estoy utilizando dentro de esta plataforma después tenéis muchísimas más vale apartados de tarea vosotros buscar por ahí vais a ver un montón de opciones para poder ganar dinero con esta plataforma y algo básico así por encima echar un vistazo y si no a los vídeos individuales y os dará más más información de acuerdo la siguiente vamos aquí a ti plano y tiene no tiene un poco las mismas características vale cuál es la única diferencia que yo tengo en esta plataforma bueno lo principal que tenéis que hacer todos los días es hacer las reclamaciones vale en stark en feo en falsos clean vale simplemente hacéis estas dos reclamaciones diarias dejáis pasar el anuncio a veces al anuncio a veces no sale anuncio vale no siempre salen anuncios no os preocupéis por eso yo sé que hay plataformas que nos gustan porque hacen mucha publicidad y lo entiendo para mí tampoco me gusta nada pero en algunas ocasiones hay que soportarlas porque estas plataformas viven de la publicidad aquí simplemente os pregunta si queréis completar una oferta o si queréis resolver el captcha yo resolver captcha normalmente 0 más 3 pues mi tierra son 3 y mediano 167 neutrinos regreso el principio y como hice las dos opciones del stark y reclamar pues también tenéis aquí otra opción que es volver a reclamar vale estas tres opciones yo las hago a diario después vais acumulando y cuando tengáis pues una cierta cantidad simplemente venís al apartado de retirar pulsáis como queréis retirar tenéis una cantidad pues mínima de retiro que son 303 neutrinos y los enviáis directamente a vuestra a vuestra dirección de x no que yo lo estoy haciendo por mediación de vainas vale yo lo de retirar y automáticamente me los envía a mi dirección de nano aquí lo podéis ver que está en vainas vale yo estoy retirando más o menos cada vez que tengo sobre sobre un millón en mi balance vale ahora tengo pues 460 mil más o menos cuando llegó el millón pues hago el retiro como gano yo principalmente aquí tenéis dos opciones si vienes al apartado de home tenéis el apartado de ofertas entrais ahí y aquí tenéis dos opciones o las opciones de las encuestas la que os decía yo antes vale cpx que os ponen encuestas muy cortas o aquí tenéis la opción de juegos que una vez que entráis aquí simplemente lo que tenéis que hacer es ver qué juegos tienen desinstalar o instalar los que queráis los que más os apetezca lo instaláis y lo dejáis abierto un rato lo dejáis abierto o practicáis un poco de lo jugáis o lo que queráis y lleváis ir consiguiendo pues 2.450 neutrinos por nivel según es una buena cantidad y vais a conseguir hasta unos 61 mil más o menos de una forma muy fácil vale cuando veáis que lleváis 15 20 minutos y ya nos compensa estar en él porque tarda mucho en dar una recompensa lo desinstaláis instalar es otro y ya está no tiene más complicación vale es muy fácil muy sencillo de hacer y no tiene ningún no tiene no tiene nada de complicado esta plataforma y esta app vale una vez que tenga esto de su hecho pues yo os digo cada vez que los códigos los créditos los vais reclamando día a día os van llegando a vuestra vuestro balance lo van llegando a vuestro balance y una vez que ya lo tengáis en ahí pues simplemente lo retiráis y ya está vale aquí podéis ver mi balance lo que voy haciendo por día o sea no tiene mucha no tiene mucha complicación vale tenéis también código de promoción si queréis yo os dejaré os dejaré el mío el de referido si lo queréis utilizar genial si no lo podéis utilizar pues no pasa nada no es tampoco que os vaya a dar una burrada de créditos por los códigos de referido por bueno si los utilizáis pues mejor que mejor vale compartirlos y dárselos a vuestros compañeros y todo lo que venga pues ayuda vale en esta plataforma no mucho más que explicar tampoco tiene un poco más o menos el mismo funcionamiento y con intiplic pues es un poco lo mismo vale esta es la tercera la tercera aplicación que yo me gusta recomendar no sé muy bien lo que está pasando con con el tema de los códigos de referido porque yo lo comparto mucho esta aplicación pero realmente nunca me está llegando el nunca me están llegando notificaciones de que de que han utilizado el código para registrarse si os agradecería si lo hacéis o si lo utilizáis que me dejéis un comentario diciéndome si lo habéis utilizado o no porque así podré verificar si realmente el código está funcionando o no está funcionando vale o bonificaciones y no me están llegando notificaciones de que de que si lo están utilizando pero bueno como queráis lo dicho de antes lo queréis utilizar genial y si no lo queréis utilizar no no pasa nada vale aquí tenéis simplemente hacéis el reclamo diario lo mismo vale aquí actualizar siempre la app puede que os salga eso que habéis visto en pantalla ahora que es simplemente para actualizar la app cuanto más actualizada la tengáis mejor porque más opciones tengáis de que de que todas las novedades que vayan saliendo publicadas las las veáis y os lleguen vale si no tenéis la aplicación actualizada pues igual algunas cosas se se os escapan vale tener en cuenta una vez que estáis dentro de la plataforma vamos a verlo lo básico lo que yo estoy utilizando vale tenéis el apartado de códigos gratis simplemente venís a que los códigos diarios y ahí podéis encontrar la opción de poder reclamar de alguna forma estoy viendo ahora actualizar lo que han cambiado algunas cosas vale han cambiado algunos códigos por aquí han cambiado algunas historias que no estaban y que ahora son nuevas aquí simplemente esto lo va a ir repasando por día vale porque aquí si habéis hecho alguna oferta por simplemente puede que tengáis códigos pendientes para reclamar según el nivel en el que estéis vais a encontrar la mejor opciones donde tenéis acumulados algunos créditos si no los habéis reclamado y podéis hacerlo vale os irán poniendo por ahí os van actualizando y si tenéis algo para reclamar os lo va a poner os lo va a poner aquí en una pestaña roja os va a poner que tenéis códigos sin reclamar y que lo tengáis que y que los tenéis que reclamar vale podéis ver que son todos estos códigos cada vez que las líneas rojas están completas pues podéis reclamar vale esto es algo que se le pasa mucho a la gente que no lo hacen y después cuando se dan cuenta y entran pues resulta que tienen un montón de un montón de códigos por ahí sin haber reclamado vale este es un bono diario simplemente lo hacéis de forma diaria os van a dar unos 100 créditos más o menos lo mismo simplemente el típico rol vale pulsáis ahí y metéis el cacho a ver lo que que dice aquí bo blog lab le damos a resolver me sale el número que sea no sé cuál es pero bueno me da igual y verdad pues 28 coins de forma gratuita vale esto lo hace todos los días no tiene ningún tipo de problema tener la opción de ver vídeos el ptc que es de ver códigos y después tenéis el apartado de juegos lo mismo que la app anterior vale descargáis el juego lo dejáis abierto funciona es un poco con él os van dando códigos cada equis tiempo cuando ya estáis muy cansado lo desinstalar y si estaréis otro listo sin más complicación y después tenéis el apartado de las encuestas lo mismo que os decía en la app anterior cpx bilabs vale estas dos son muy buenas lo mismo simplemente encuestas venir siempre al apartado de buscar encuestas cortas dos minutos pues podéis ver que varias personas las han hecho tres minutos no son encuestas muy grandes y simplemente o lo mismo cuando os aparezca el apartado de iniciar la encuesta la iniciáis y ya está vale cuando lleguéis a x créditos bueno pues ahí lo va a poner el tiempo que dura cinco minutos por ejemplo os interesa lo hacéis no os interesa pues simplemente os salís y ya está no pasa nada vale vais a otra y listo para retirar lo mismo no tenéis ningún tipo de complicación venís al apartado de withdraw esta aplicación tiene una cosa muy buena y una ventaja muy buena yo acabo de ver ahora por ejemplo a ver yo tengo 1800 coins vale se equivalen a 0 18 acabo de ver que acá han añadido la opción de retiro de litecoin vale esto es muy bueno porque litecoin no tiene comisiones vale tiene o tiene unas comisiones muy pequeñas para poder retirar entonces vais a poder retirar por litecoin antes sólo tenía en dogecoin y btc de acuerdo ahora tienen estas cuatro bitcoin dogecoin continúa con los dos que tenían y han añadido litecoin y dash vale litecoin para mí es la mejor opción que hay o dogecoin las dos son muy 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 baratas y muy fáciles en esta app tenéis una particularidad o algo que es muy bueno por si os interesa dejarlos ahí que una vez que lleguéis a los 35.000 coins a partir de ahí toda la semana vais a recibir un 5% anual la parte proporcional de los códigos que vosotros tengáis de los créditos que vosotros tengáis en coins en la parte proporcional del 5% anual es lo que os va a llegar de forma semanal vale entonces estandré estaréis ganando códigos o coins perdón completamente gratis por no hacer nada simplemente por no hacer nada simplemente por tenerlo ahí eso es interesante también probar si os interesa genial si nos interesa pues no pasa nada simplemente cada vez que lleguéis al mínimo de retiro que no me acuerdo cuánto es ahora mismo pues simplemente retiráis y ya está no tiene no tiene más complicación para mí son las tres apps a día de hoy las tres apps que más estoy utilizando y que que creo que son buenas que podéis ganar el dinero rápido con ellas y que nos van a dar mucha complicación y si tenéis vosotros algunas por ahí que veáis que son interesantes de las mismas características pues simplemente comentarlo por el canal y podremos pues hacer algún vídeo sobre ellas y publicarlo de acuerdo poco más que añadir un saludo espero que os sirva de ayuda el vídeo y nos vemos en el siguiente compañeros